Muy buenas elecciones Muy buenas elecciones Muy buenas elecciones Muy buenas elecciones Bienvenidos a otra reacción Bienvenidos a otro vídeo más para el canal Y hoy os traigo Otra parodia Del mismo youtuber De AkeTV Hoy lo voy a decir bien chicos Hoy lo voy a decir bien porque estoy hasta los cojines Pero si que me gusta AkeTV Se llama AkeTV este youtuber Pues chicos hoy os traigo otra parodia Se llama Sasuke Taka es cuando Cuando Sasuke se entera De todo lo de Itachi Y se Y decide hacer su propia Organización Con cuatro componentes Y lo llama Taka Taka es Áquila o halcón Halcón me parece que era halcón Y nada Es la lucha contra Killer Bee Está ahí capturando los Jinchurikis y tal Vamos a darle caña chicos Vamos a darle bastante caña Y disfrutad Que es muy bueno tío Eso es lo que he visto yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Estamos aquí solo para matarte ¿Matarme? ¿A mí? ¿Qué pedo con tu vida mocoso? Soy un emo ¿Qué esperabas? Un emo Emo terasu Hostia tú tío Hacker TV Ahí lo tenéis chicos Ahí lo tenéis Parodias en español Muy bueno eh Detrás de mí perra Tú tienes que curarme Yeah amiga Yo primero Yo lo mataste pendejo Yo que quería hacerle una batalla de rap ¿Qué te parece si jugamos al teto? ¿Cómo se juega eso? Tú te agachas y yo te la meto ¿Qué carajos? A través de una espada Yo veo mi carnada Tres maricas y una puta bien mojada ¡Cállate! ¡Nunca! Nadie me calla cuando rapeo Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero ¿Oh? Ya lo verás ahora Manuela no yukzu ¡Muere! Tú Manuela me la pela Pues soy Killer B Y ahora tus amigos Me van a soplar la vela Oh yeah Oh yeah Me voy a subirlo de nivel De, subirlo de Así que eres un emo vengador De volumen Que yo te voy a dar amor Yo también sé rapear Pero si solo se sabe Ese rap que canta Maluma Ponte creativo Ven y trae a tu amigo Pa pasarla, ¿vean? Letal Ya te demostré mi talento como rapero Es hora de ponernos serios Y pelear como los ninjas que somos Patada Emo no yukzu ¿Ah? Ni siquiera una patada En el pecho Podría reparar Todo el daño Que me has hecho Libro de rap Gracias a ti Acabo de crear Una rima casi perfecta Solo por eso Te daré el honor De pelear conmigo Usando música De Linkin Park Con música De Linkin Park No Destruirán el universo Ahora luego os cuento Lo de Linkin Park ¿Por qué? ¿Me vas a joder el vídeo? No Ahora luego os cuento Lo de Linkin Park ¿Por qué? Tiene Tiene su historia ¿Cómo se atreven A detener Una batalla Con música De Linkin Park Con unos maricas Yo me voy de aquí Se escapa ¿Y nos dice maricas? ¿Qué marica? Sí, pedazo de marica Se escapó No se preocupen Yo adivinaré Dónde está Aquí estoy Vacas Vengan por mí Ahí está Así Hasta yo Podría haber adivinado ¡A la carga! Ahora que me siento excitado Es hora de mostrar Mi lado malvado De un churiki, tío Es idéntico a Naruto Cuando se excita Quiero decir Yo no tengo la menor idea De cómo se esconde Naruto Cuando se excita Yo no sé nada El pulpo ¡Charingan! ¡Gay! ¡Ole! ¡Ole! ¡La puta mare! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron verga! ¿Dónde está? ¡Sal de tu escondite, marica! Yo no soy marica Soy bien macho Tú sí eres marica Porque te gusta Naruto ¡Eso no rima! Muy impresionante, Bi Pero esto es un... ¡Genjutsu! ¡Qué verga! Tu genjutsu me lo paso por los huevos ¿Qué les pareció? ¡Putos! ¡Vióla, me Sasuke! ¡Detente, perra loca! Yo tengo un método Súper eficiente para curarlo Solo debo hacerle una paja De esta manera Con mis manos de chakra Oh, sí, papi Dime que te gusta Oh, sí, sí Dime que te gusta Oh, sí, yugo Más rápido, más rápido Sí, sí Eh, están haciendo una paja ninja Creo que es hora de ponerme serio Les voy a mostrar Por qué me dicen el ocho colas Por tener ocho colas Todas las morritas Quieren estar conmigo a solas Prepárense, putos ¡Muere, maldito Emo! ¡Emo, incomprendido! ¡No yuxu! ¡Ah, me quemo! ¡Qué pedo con su vida! ¡Ah! Ya está, le ganamos ¿Y ahora qué? Pues a seguir siendo Unos Emos incomprendidos Está guay, tío No me digáis que no está guay La verdad es que ha estado chulo, eh A ver, lo de Link in Par Os voy a contar lo que pasa, ¿vale? A ver, yo cuando Empecé a ver Naruto Empecé a ver Cuando ¿Cómo decirlo? Eh Nació YouTube Vale Casi cuando nació YouTube Porque esto hace ¿Qué tendría yo? ¿16 años? Sí, 2000 2009, 2010 Y YouTube nació en 2008 Así que más o menos Cuando nació YouTube Eh En YouTube se subían Vídeos de De Naruto De Dragon Ball Batallas de Naruto De Dragon Ball, ¿no? De todas estas batallas Legendarias, ¿no? De, yo que sé De Goku contra Contra Vegetta De Goku De Son Wanda Contra Contra Célula Eh De Naruto contra Sasuke De todas estas batallas, ¿no? Y lo que hacían era Pues Ponían el vídeo, ¿no? Y le metían La canción de Linkin Park ¿Vale? Siempre Siempre iba Siempre iba a acompañar Estas batallas legendarias Iban acompañadas con Canciones de Linkin Park O Canciones de De Van Essence De De With Intentation Todo esto, ¿no? Así tipo rock Tipo gótico Tipo Vale Heavy Metal Y todas estas cosas Les molaba mucho Les molaba mucho Ponerlo siempre Siempre iban así No sé Eh Molaba un montón Por eso es que dice Vamos a batallar Con una Y os voy a poner una canción De Linkin Park Por esto, ¿vale? Yo creo que es por esto Que lo dicen Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que Si os ha gustado Dadle a like Y me podéis dejar un comentario abajo También recordad que Puedes seguirme en mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Mixer En Discord Y en Twitch Ajo en la descripción Tenéis todos los mismos Y así Adiós Adiós